Hola, vamos con este clásico, escalopes a la milanesa. Lo primero que vamos a hacer es batir un huevo con un pellizco de sal y un chorrito de aceite. La diferencia de la milanesa con cualquier filete de ternera empanado es que al pan rallado se le añade un cuarto de la cantidad de queso parmesano o gruyere. Yo en este caso lo voy a hacer con queso parmesano. Y se trata de mezclarlo muy bien. Reservamos el huevo y el pan rallado y ahora vamos a golpear el filete de ternera con la parte plana del cuchillo. El objetivo es romper las fibras de la carne y así queda más blandita y además igualamos el filete de manera que tenga por todas partes el mismo grosor y se haga de forma uniforme. Después salpimentamos. Lo pasamos por el huevo. Y después por el pan rallado mezclado con el queso parmesano. Los escalopes son filetes de ternera y normalmente son del solomillo. Bueno, es importante que el rebozado quede distribuido uniformemente y para que no se despegue al freírlo hay que presionar bien. Si veis que os queda una esquinita que no tiene rebozado, pues la cubrís y apretáis. Y lo vamos a freír en aceite de oliva, aunque también se podría hacer con mantequilla. Sabéis que así como el pollo y el cerdo se tienen que cocinar bien, la ternera la podéis dejar a vuestro gusto. A mí me gusta que el rebozado quede bien tostado, así que cuando está doradito lo retiro. Esto lo podéis acompañar de lo que más os apetezca, o patatas fritas o puré de patata. Yo lo voy a servir con unos tallarines y por eso lo troceo. Y además le voy a añadir una cucharadita de mostaza. ¡Gracias! 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 A ver si acabo, que si no no puedo hablar. Lo mejor de esta receta es el toque de parmesano. A ver si os animáis porque es súper fácil y quedaréis muy bien. Bueno, como siempre espero que os haya gustado. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!